¿Qué es la enfermedad de la enfermedad de la humanidad? ¿Qué es la enfermedad de la humanidad? ¿Qué es la enfermedad de la humanidad? Y bueno, generar también el lugar, el ambiente propicio para socializar y hermanar los lazos de amistad. En el estado tenemos cuatro escuelas que forman recursos humanos en la enfermería. Generalmente coincidimos en los servicios, en los hospitales, nos vemos con mucha frecuencia. Como docentes llevamos alumnos a las instituciones a que realicen sus prácticas hospitalarias, sus prácticas clínicas. La enfermera tiene un cuerpo de conocimiento propio, tiene distintos grados académicos hablando de formación y el pensamiento de la enfermería está evolucionando. Tratar con la vida humana y ser competentes en el trato de, aparte de ser un arte, es una competencia. La presentación del doctor Nicolás Padilla, que es un docente reconocido a nivel nacional e internacional, desde la Universidad de Guanajuato, estará con nosotros. Estará también participando la maestra Favela con una presentación que tiene ya armada y que gusta mucho, tiene que ver acerca de la identidad. Habrá un panel, ese me encanta mucho porque es nuestra visión local de cuál es la tendencia del cuidado en Colima, cuál es la tendencia del cuidado de la salud de las personas en México. Le apostamos a la investigación sí o sí porque es la única manera que tenemos científica de poder trascender. A todos los egresados y al recibir a todos los egresados, pues son todos los que se encuentran ya laborando, que están en activo, no importa si no son de la Universidad de Colima, el lema es facultades de enfermería y bueno, sabedores de que en nuestro estado vienen gente de otras facultades ya formados, pues igual tienen las puertas abiertas de la universidad para accesar a estos espacios de conocimiento. Todos nuestros egresados, todos los que están iniciados en el sector salud, el evento es gratis, eso quiero subrayarlo, es gratis, es el primer evento que estamos organizando de manera conjunta y habrá otros, queremos que este sea el parteaguas de algo similar. La Universidad, el CONALED, el Instituto Benito Juárez y la Escuela Técnica de Montenillo se han confabulado en este bien para el personal de enfermería del estado de Colima. ¡Gracias!